¡Torita! ¡Torita! Esto es diferente al bosque Puedo ver todas las estrellas Es maravilloso Cualquiera diría que el cielo está lleno de hoyos Parece que la luz del día se filtra entre las estrellas Es muy bonito Me pregunto si alguna vez el rey Norm ha visto un cielo estrellado ¿Por qué dices eso, espantapájaros? Bueno, es que este cielo es tan hermoso que me hace pensar Que si él supiera lo bello que es el cielo Nunca hubiera envidiado la felicidad de otros Y no se hubiera llevado al príncipe Ed Separándolo del ángel Es muy cierto lo que acabas de decir, amigo mío Te apuesto que en el país en donde vive Dorita El cielo es igual de bello Debe serlo, porque Dorita es muy linda Si llego a convertirme en ser humano Quiero ir a conocer el país de Dorita No sé por qué, pero desde que llegamos aquí Siento como si hubiera alguien más entre nosotros Pero no me explico quién más puede ser Estuve alerta, pero nada sucedió ¿No será cosa de tu imaginación? Yo no tengo imaginación ¿Qué no ves que soy una máquina? No hagan ruido Despierta a la Dorita Debemos dejarla descansar Ya ven, yo les dije que había alguien más aquí Se oye como el canto de un gallo Parece que viene de arriba ¡Chill, puedo oírlo! Es un gallo ¿Y si en lugar de ser un gallo es un monstruo horroroso? Tu canto es igual al de un gallo Venga, vamos a ver qué es Tengo miedo de enfrentarme con la verdad No te preocupes, no debes tener miedo De acuerdo a mis cálculos exactos No hay ningún peligro Vamos Dorita sí que es valiente Realmente la admiro mucho Debe estar allá arriba ¡Vamos pronto! Sí, sí, te ayudaré Vamos Corre, Ojalata Ven a abrir esta puerta Sí, Dorita ¡Oh! ¡Vean! Resultó ser una gallina Sí, una simple gallina Yo sabía que era una gallina Porque esos animales hacen mucho ruido Las gallinas en Kansas no cantan como cantan los gallos Según mis cálculos precisos Este tipo de animales no vive en el desierto Tienes razón Generalmente las gallinas se encuentran en el bosque Entonces, ¿qué es eso? A mí no me pregunten Hay muchas cosas que desconozco Oigan ustedes ¿Quieren decirme qué tiene de extraño? La gallina habló Estuve escuchando todo lo que ustedes han dicho acerca de mí Y me parece de lo más extraño que sean tan ignorantes Y no sepan quién soy yo Aparte de ignorantes deben ser muy tontos Muy tontos y no me equivoco ¿Qué? ¿Acaso dije algo malo? Responda a mi pregunta Perdón, tienes mucha razón Hicimos muy mal en hablar de ti Creo que tú sí eres inteligente Definitivamente no te pareces en nada A los que habitan en el país de los gnomos ¿En el país de los gnomos? Conocí el país de los gnomos Entonces tal vez ya hemos llegado ¿Qué? 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 Son imprudentes De verdad que no lo entiendo ¿Por qué tienen esa falta de cortesía? No lo comprendo Sorprendo Mencionaste el país de los gnomos ¿Podrías decirnos dónde se encuentra el rey de los gnomos? ¿El rey de los gnomos? Sí, tenemos que verlo Dinos dónde está y nos iremos de aquí inmediatamente ¿Quieren ver al rey de los gnomos? Pienso que le molestó lo que le propusiste A ver, a ver, a ver, a ver Según mis cálculos esta gallina no es peligrosa en lo absoluto Oh, entonces me entiendes ¿Sabes cómo soy? Eh, bueno Pues mirás, yo Como me gustas Creo que vamos a ser muy buenos amigos Ven conmigo Me llamo Bilina Ajá Como hace tanto que vivo en el desierto Extraño mucho hablar con la gente No me digas Y cuando canto también lo hago muy bien Mi gallo rojo solía decirme que mi canto era bellísimo Cuando me ponía a cantarle me decía que se sentía el gallo más feliz del mundo ¡Sí, señor! Ay, ¿hasta cuándo se le ocurrirá a la gallina hablarnos del gnom? Al vez deberíamos tocar el tema y empezar a hablar de él ¿No creen? Estamos justamente en medio del desierto Sería bueno saber qué dirección tenemos que tomar ¿Y hacia dónde ir? Dime, ¿qué tienes en la cabeza? Es mi cuerda A mí me parece que es una cresta Parece que lo confundió con un gallo Cree que lo que tiene en la cabeza es una cresta No es una cresta Oye, y hablando de crestas ¿Acaso tú sabes dónde se encuentran? ¿Qué te pasó? Uy, qué feo sonó Espero que no se haya roto Se le desprendió la cuerda Tic Tac, por favor, contéstame Oye, tú, gallina Deberías tener más cuidado Te advierto que si se rompió nos la vas a pagar Pero si yo nada más estaba charlando con él Me pregunto si tendrá solución Vamos a darle cuerda a ver qué sucede ¿Qué forma tan extraña de cresta? ¿Qué cosa tan extraña de cresta? ¡Me duele la cabeza! Pero parece que tiene buenos sentimientos. Dime, gallina, ¿acaso te quería al rey de los gnomos? ¡Uy, sí, mucho! Entonces, dinos, ¿por qué estás aquí? Pues parece que empecé a caerle mal. ¿Pero por qué dices eso? Al rey de los gnomos le gustaba romper los huevos duros con una cuchara para comérselos. ¡Le encantaban! Pero un día le llevaron el huevo sin la cuchara. Entonces el rey quiso romper el huevo con su cabeza y se desmayó. Después de eso empecé a caerle mal. ¿Podrías decirnos dónde se encuentra el rey de los gnomos, Vilina? Eres muy curioso, te lo voy a decir. ¡Aquí nos dices dónde está! ¡Allí está! Detrás de esas montañas se encuentra el país de los gnomos. ¿Qué vas a hacer aquí? ¡Ay, no se preocupen por mí! ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! ¡Gracias por todo! ¡Adiós, Vilina! ¡Espera un momento, Tic Tac! ¡No te vayas! ¡Pero es que tengo que irme! ¡Hay algo que quiero darte! ¡Ven, por favor! ¡Tic Tac! ¡Te está esperando! ¡Creo que a la gallina le gusta Tic Tac! ¡Adiós, Tic Tac! ¡Ahora los alcanzo, sí! ¡Este es un regalo para ti! ¿Qué es? ¡Es un huevo fresco! ¡No lo ves! ¡Un huevo! ¿Un huevo para mí? ¡Sí, para que me perdones! ¡Pero puede que a los del país de los gnomos no les guste! ¿No quieres aceptar mi muestra de cariño? ¡No, claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Puedo asegurarte que este huevo va a hacerte muy útil! ¡Te lo agradezco! ¡Cuérdate mucho! ¡Adiós! ¿Qué uso le voy a dar yo a esto? Como solo soy un muñeco de cuerda, tendré que cavar un hoyo y enterrarlo. ¡Claro! ¡Excelente idea! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Adiós, Tic Tac! ¡Nos vemos! ¡Ah, sí! ¡Adiós, gallina! ¡No cuérdate de mí! ¿Qué estás haciendo? ¡No, nada, nada, nada! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós! Pienso que era muy extraña esa gallina. Pero al menos nos dio la información que queríamos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡No me dejen! ¿Encontraste algún pasadizo? No podemos pasar por aquí ¿Qué? Todo indica que tendremos que pasar por encima de esas rocas No podremos escalarlas Ojalá, Ata, a ver si puedo subir allá Por favor, ayúdame Está bien ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué haces ahí parado sin hacer nada? ¡Anda, ayúdanos! Sí Yo también ayudaré ¡Ay, yo qué hago! ¡Ay! Creo que tengo talento de alpinista Espantapájaros, dale la mano a Dorita Y tú, León Ayúdame a subirla Ese pterodáctilo me da muy mala espina Pero yo no creo que tenga malas intenciones Todavía nos falta mucho que escalar, amigos No veas hacia abajo Ayúdame a subirla ¡Ay! ¡Ay! Ya nos falta poco Ten cuidado Dorita ¿Cómo estás? ¿Cómo crees? ¡Sorpresa! Soy yo Ya llegamos Sí, llegamos Parece una ciudad Me pregunto si es donde viven los novios Sí, esta debe ser ¡Al fin un camino! Hace tanto que no andábamos por un camino de verdad Que se me antojó ir a dar un paseo ¡Nos vemos! Ten cuidado ¡Un camino! ¿Quién lo diría? Volvió a la vida Estuvo tanto tiempo encerrado en el castillo Que escalar las rocas fue muy divertido para él Espantapájaros, date prisa Sí, allá voy Pero hay algo extraño Espera un momento ¿Quién sabe por qué no viene el espantapájaros? Oye, espantapájaros Estamos esperando Está bien, allá voy ¿Por qué tardaste tanto? ¿Te preocupa algo? Según tengo entendido La gente del país de los gnomos Vive debajo de la tierra Sí, el malvado rey de los duendes de la tierra del sur vivía bajo tierra Recuerdo que tampoco al que gobernaba a los duendes de la tierra de Oz le gustaba vivir bajo el sol Tienes razón Es extraño No siento ningún olor a hombre Entonces, ¿quién vivirá aquí? Y Tic Tac, ¿dónde estará? Ojalá que no haya peligro Si fuera peligroso ya lo hubiera percibido y nos lo diría Qué extraño Este pueblo parece abandonado Yo diría que es un pueblo muerto Bien muerto Esto me recuerda cuando estaba en el castillo de Ev Ay, cómo era, Felisa y... Tenía razón el león No hay nadie en esta ciudad La ciudad está en perfectas condiciones Pero es muy extraño que no haya ninguna persona Tiemblo cuando pienso en las razones que tuvieron todos para abandonar este lugar ¿Qué razón pudieron haber tenido? No lo sé, a ciencia cierta Pero estoy seguro de que lo que haya pasado fue algo terrible Miren, esta piedra sí que se extraña Vean Es muy frágil Y las de los muros son duras El castillo se encuentra en medio de la ciudad Como dice el león Algo terrible sucedió en esta ciudad Mejor salgamos de aquí Creo que es una buena idea Me pregunto en dónde se habrá metido Tic Tac ¿Eh? ¿Y eso? Me pregunto quién será Bueno, sea quien sea Debió haber vivido aquí ¡Ay, qué divertido estoy! Tic Tac, ¿dónde está? ¡Se acabó el camino! ¡Ya no puedo caminar más! ¡Ay, esto me huele a peligro! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡Ay! Escuchen, esta ha de haber sido la capitana ¿De verdad? ¿Eh? Y seguramente este fue el rey ¿A dónde pudieron haber ido todos? Debieron tener alguna razón para irse Yo solo sé que algo terrible sucedió Solo Tic Tac puede decirnos Qué tan peligroso es este lugar Por aquí ¿Es seguro? No, ya no podemos avanzar más ¡Se acabó el camino! ¿Entonces a dónde fue Tic Tac? Cuidado Es mejor que no corran ¿Por qué? Todo tiembla Es tu imaginación ¿Estará en peligro? Tic Tac ¿Dónde estás? ¡No! Dorita, estoy bien Pero como te habrás dado cuenta Esto es muy peligroso ¡Aléjate! Con solo verte puedo darme cuenta De que lo es Dorita El suelo es muy frágil Por lo tanto No es resistente Y como te digo Resulta muy peligroso Ten cuidado Que te puedes caer No te acerques a la orilla Dorita Tic Tac Nosotros te salvamos Después Cuidado Dorita Cuidado ¡Peligro! 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 Ya no hay peligro Ya no hay peligro Ya no hay peligro Este lugar es muy peligroso Con razón todos decidieron irse de aquí Deben haberse ido a un lugar más seguro Entonces, ¿en dónde se encontrará la entrada a la ciudad de los gnomos? Capítulo 35 La piedra La piedra Me caigo, me caigo Cálmate, te ayudaré Ay, qué miedo me dio Hemos caminado mucho, estoy muy cansada ¿Hasta cuándo llegaremos a la entrada del país de los gnomos? En realidad, dudo mucho que lleguemos a encontrarla por aquí, amigos No importa De todas maneras, tenemos que seguir nuestro camino Dorita, pero ¿estás segura de que quieres continuar por ese camino? Mi cuerpo es de hoja Mi cuerpo es de hojalata, recuérdalo Y se desgastará en poco tiempo Para mí es muy difícil caminar en un lugar como este Mis pies, mis pies son muy delicado Pero si saltas de roca en roca no tendrás ningún problema León, por lo visto a ti te gusta este lugar Como tengo cuatro patas, este lugar no es nada difícil para mí Si todos estamos de acuerdo, es mejor que sigamos Si no hay otra alternativa, vamos entonces ¿Qué? No, 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 no No quiero irme, quedaré aquí Pues entonces te vas a quedar solo Ay, está bien, espérenme Ahí voy, ahí voy, ahí voy Muy bien, bravo Ay, qué difícil Pero ¿de dónde viene ese viento tan fuerte? Sale de esos agujeros y es muy fuerte ¿De quién irá primero? Bien, yo voy a ir primero Ustedes esperen aquí No me puedo mover Cuidado, León El viento es muy fuerte Va a ser difícil ir más lejos ¿Y qué hacemos? Porque de todos modos vamos a tener que pasar por esos agujeros León, tengo una idea ¿Por qué no cubres con tu enorme cuerpo el agujero grande que está ahí? De esta manera el viento disminuirá Y así podremos pasar todos Está bien, voy a tratar Cuidado Tenías razón, el viento es menos fuerte ahora Vamos, apresúrense No puedo resistir más Sí, ahí vamos ¡Presa! ¡Presa! ¡Ven, se prisa, amigos! ¡Presa! ¡No! Trata de hacerlo ¡Qué bueno que pudimos lograrlo! De no ser por ti no lo hubiéramos logrado El viento era terrible. No me imaginaba que este lugar fuera tan horrible y tenebroso. No es verdad. ¿Quién sabe cuánto tiempo más habrá que caminar? Caminen con mucho cuidado, amigos. ¡Cuidado! ¡Espantapájaros! ¡Oye, espantapájaros! ¿Te encuentras bien? ¡No contesta! Creo que se hizo trizas con la caída. Pero, León, ¿cómo es posible que digas eso? Tenemos la forma de llegar al fondo del precipicio. Por aquí es muy difícil. A ver, por aquí. No, no, no. Tampoco. A ver, por aquí. Eso. Dorita, por este lado me parece que podemos bajar. Sí, tienes mucha razón. Leñador, tic-tac, vengan acá. ¡Vamos! ¿Eh? Sí, enseguida. ¡Espantapájaros! 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 ¿Dónde está? ¡Contesta! Me parece que debe estar por aquí. Según mis cálculos precisos y siguiendo su trayectoria de caída, debe estar muy cerca. Aquí está su sombrero, así que debe estar por ahí. ¡Oye, tic-tac! ¡Aquí estoy! ¡Estoy aquí arriba! Yo creí que ya no me iban a encontrar. ¡Ay, no! ¡Se va a caer sobre mí! ¡No estoy mal después de todo! ¡Espantapájaros! ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿No te lastimaste? Estoy bien. No tengo nada. Todos saben que estoy hecho de paja. Dorita, quiero que veas algo. ¿Qué? La piedra que está ahí tiene un aspecto muy extraño. Mira. ¿En dónde? ¿Qué piedra? ¡Mmm! Pero si solo es una roca. Pero es que yo la vi moverse. ¿Moverse? ¡Claro! ¿Eh? ¡Ay! Ahora que lo dicen, me sentí un poco raro cuando caí en la roca. Una piedra no puede moverse, aunque esta sea la tierra de Oz. ¡Mis ojos no mienten! Tic Tac y espantapájaros, creo que sintieron que la piedra se movía porque tenían miedo. Escuchen, mientras tengan miedo, seguirán equivocándose. Es mejor que sigamos. ¡Ajá! ¡Sí! Tic Tac y espantapá. Tic Tac y espantapá. ¿Por qué lo hiciste? ¡Tic Tac! No hagas esas bromas tan pesadas conmigo, por favor De veras que sí estás loco, yo no te hice nada ¿Cómo que no hiciste nada? Si tú mismo acabas de... ¡Ay! ¡Esa fue una piedra muy grande! ¿Quién lo haría? ¡Ah! ¡Tua boca! ¿Qué está? ¡Tua boca! ¡Tua boca! ¡Morri! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre! 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 ¡No se está asumiendo! ¡Corre! ¡Se me está acabando la cuerda! ¡La piedra cada vez se acerca más! ¡Tic Tac se ha quedado solo! ¡¿Qué hacemos?! ¡Alto! ¡Ya lo va a aplastar! ¡Vaya! Es que estamos aquí! ¡Ehm! ¡Vamos pedid! ¡Gíralo! ¡No! ¡Vamos! peligro. ¡Ay, mira hacia allá! ¡Corre, Dorita! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¿En dónde estaremos? Caímos en un agujero. ¿Estarán bien el espantapájaros, el león y Tic Tac? Esperemos que así sea, Dorita. ¿Qué estás sucediendo? ¡Vamos! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, una mano, Dorita? Escucha Dorita, de alguna forma te sacaré de aquí Yo te salvaré, te lo prometo Si no, está cerrando ¡Cuidado, bonita! ¡Vamos! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No está cerrado! ¡Se me ganchó por abajo! Morita, huyamos mientras ellos se pelean. ¡Huyamos, deprisa, pronto! ¡Leo, vámonos por aquí, rápido! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Qué prisa! ¡Ay, no te estás viviendo! ¡Leo, por favor, rápido, rápido! ¡Quiero morir aplastado! ¡No, no, no, no! ¡La tierra se está haciendo más blanda! ¿Qué es esto? ¡Aquí, aquí! ¡Le poder! ¡Puede! 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 ¡Ay, se está acercando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¿De verdad? ¿Sí? ¡Estamos a salvo! ¡Ay, qué bueno! Es la primera vez que veo que una piedra tenga vida Sí, es cierto Mira, Dorita, no lo vas a creer ¿Qué cosa? Son rocas con formas humanas enterradas en la tierra Parece ser el cementerio de esas rocas gigantes Oigan, ¿pero qué podrá ser eso? Yo creo que esa montaña es la entrada al país de los gnomos que tanto hemos buscado Es una montaña muy rara Sin embargo, a mí me da miedo ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen miedo? No sabemos que nos vamos a encontrar Capítulo 36 La ciudad subterránea Bueno, no ha sido fácil Pero Dorothy y sus amigos encontraron la entrada a la tierra de los gnomos La ciudad subterránea de los gnomos El extenso reino subterráneo del rey gnomo Nadie sabe qué esperar Lo único que saben es que el rey tiene prisionero al príncipe Ed Y tienen que rescatarlo Gracias Es una larga caída Veamos qué tan larga En verdad es muy profundo Ay, no Tenemos mucho que bajar No me importa mucho bajar Pero tendrán que darme mucha cuerda para que pueda subir Preocuparnos no harán las cosas más fáciles Vamos a bajar Ay, puedo quedarme para cuidarles la espalda Alguien podría seguirnos Es mejor que no nos separemos, León Sí, tenemos algo que hacer Terminemos con esto ¡Sí! ¡Adelante! Descuida Nadie nos seguirá, León Por favor, cualquiera diría que tienes miedo de bajar Pero se supone que eres valiente El mago de Oz te dio tu valor Bebe esto, León Ahora recuerdo El mago fue quien me dio valor Por eso debes ser muy valiente Recuérdalo Vamos Vamos Oigan, espérennos Por favor, ten más cuidado Muchas gracias, Dorita Pero no debes preocuparte por mí Porque soy tan liviano Que no me lastimaría Aunque cayera en lo más profundo de este lugar Soy tonto, pero no tanto Espera ¿No oyes algo raro? No es el sonido del viento Es algo así como voces de extrañas criaturas Tranquilícense, amigos No deben tener tanto miedo Lo más posible, según mis cálculos exactos Es que sean los gnomos Los habitantes de la ciudad subterránea ¿Ciudad subterránea? ¿Gnomos? No se oye nada Parece que las voces se callaron Sí, es cierto Creo que los asustaste Ay, qué bueno Imagino que los gnomos deben ser buenas personas Ay, este camino es muy largo ¿Qué ocurre? Qué extraño ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿No quieren seguir o qué? El espantapájaro se veía muy asustado Y antes estaba muy tranquilo Debe haber algo extraño Tienes mucha razón Me gustaría saber qué es lo que pasa Dorita, ¿piensas seguir adelante o te... Regresarás? Debemos seguir Si lo hacemos, el espantapájaro regresará ¿Sabes, León? Tengo un poco de miedo Sí, claro, sí Pero yo tengo mucho valor Y yo iré primero ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, a ver Yo te contesto esa pregunta Se llama lava y es roca derretida por el calor muy intenso Que proviene de la más profunda profundidad Lo malo es que no sabemos qué tan caliente está ahí Ahora entiendo por qué espantapájaros estaba tan asustado Es un lugar muy, muy peligroso Así que debemos tener mucho cuidado de no caer Si yo cayera ahí, adiós espantapájaros Solamente miren por dónde caminan Traten de no resbalar Sí Espantapájaros, ven conmigo Ya no le tengas miedo al viento Solo tienes que caminar con mucho cuidado ¿Estás bien? Toma mi mano y camina Tengo miedo No tengas miedo Solo camina despacio Ay mamá Sí, muy bien Gracias, ahorita era terrible el miedo que tenía No sabía qué hacer Tú no eras el único espantapájaros Yo también tenía mucho miedo Pero ya pasó el peligro, ¿no crees? Sí Ay, otra vertiente de lava Según mis cálculos exactos, este puente natural es muy angosto y no se ve muy fuerte Así que sugiero que tengan mucho cuidado al pasar Yo iré primero, muchachos Debemos pasar uno por uno, si no será muy peligroso Yo seguiré a Dic Tac Amigo León, ahora es tu turno Pasa Ah, mi turno Donita, ¿no te gustaría cruzar el puente antes que yo? ¿Yo primero? Sí, claro Tú Espantapájaros, tú no pesas nada y puedes venir conmigo Vamos, pasemos los dos juntos No, 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 no Ay Ay Así, Dorita Lo estás haciendo muy bien Sigue así, Dorita Ya casi llegas No, 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 no De esta no me escapo Ahora sí tengo que cruzar Voy Pero, ¿qué fue ese ruido? Vamos, León Ten valor Camina, León Recuerda que eres muy valiente Qué memoria la mía, ¿eh? Es cierto Se supone que soy muy valiente Ay Ay, otra vez Ahora es el turno del amigo Espantapájaros ¡Espantapájaros! Ven aquí, Espantapájaros ¿Me estás escuchando? Tómalo con calma Puedo asegurarte que no te pasará nada Oye, Espantapájaros No mires hacia abajo Solo mira mi rostro Y camina derecho hasta aquí Recuerda que no tienes que mirar hacia abajo Amigo, no tengas miedo Camina con firmeza No mires hacia abajo Ay, no puedo caminar más No debes ser tan cobarde Si hasta el mismo León se atrevió a cruzar el puente Vamos, tú puedes hacerlo El León lo hizo bien a pesar de todo Porque a él el mago de Oz le dio valor Pero yo tengo cerebro Lo que me falta en realidad es valor para poder llegar a cruzarlo Vamos Vas a lograrlo No No te muevas tanto Camina derecho Ay, mis piernitas se aflojan todas Ay, tengo miedo Tengo que llegar Tengo que lograrlo Ay, hace mucho calor Ay, no pueden ver Cuidado Tengo que llegar ¡No, no, no! La verdad, pensé que no lo íbamos a lograr. Estoy feliz de que estés a salvo, espantapájaros. ¿Qué le pasa? Parece que el pobre espantapájaro se asustó mucho con la lava, ¿verdad? Nuestro amigo es muy vulnerable. ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Hermoso! ¡Qué bonito! ¡Miren! No esperaba que hubiera un lugar tan bello después del miedo terrible que pasamos. ¿Ustedes saben qué es esto? A lo mejor es una especie de mulco que brilla en las cavernas, pero la verdad, este es un mulco muy especial. Me gustaría quedarme en este lugar tan hermoso el mayor tiempo posible. Ya llegamos hasta aquí, amigos. Todo indica que esta es la entrada al palacio del rey Nomo. Miren, estas puertas están hechas de acero. Desde luego, Dorita. Al rey Nomo le encanta el acero. ¡Al fin llegaron! ¡Pasen, chicos! ¡Hola! ¡Uy! ¡Bienvenidos al país de los gnomos, queridos amiguitos! Por favor, pónganse cómodos y díganme a qué se debe el honor de su visita... ...después de un trayecto tan difícil y peligroso. ¿Y qué podría hacer yo para que ustedes sean felices? Disculpe, ¿usted es el rey de los gnomos? ¡Ja, ja, ja! ¿Ustedes creen que un hombre que no es rey... ...llegaría a sentarse en un hermoso y brillante trono como este... ...y además vivir en un enorme y bello palacio? Sí, lo entiendo. Sabe, señor, hemos venido hasta aquí porque estamos buscando al príncipe. ¿Así que están buscando al príncipe? Él está aquí, ¿verdad? ¿Viajaron a través de todo el desierto con muchas dificultades... ...para poder llegar hasta aquí en busca del príncipe, eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabían ustedes que ese desierto tan seco y peligroso hace muchos años fue, Mar? ¡Ja, ja, ja, ja! No sé por qué, pero a mí no me gusta el mar, ni siquiera un poco. La gente parece disfrutar mucho viendo la calma del mar. Se sienten más descansados y tranquilos. Por lo tanto, yo ordené a los gnomos que hicieran un enorme agujero en el fondo del mar... ...para que toda el agua se fuera al centro de la tierra... ...y este se secara. ...y después de los bellos paisajes del mar, todo se vio así. ¿Ah, con qué eso fue? Bueno, ¿ustedes creen que hay algún otro rey más grande y poderoso que yo, amigos? Veo que usted es un hombre muy poderoso... ...pero en ningún momento llegó a contestar lo que yo le pregunté, señor. ¡Es cierto, y no es justo! ¿Que no soy justo? Yo soy un buen rey que siempre se preocupa por el bienestar y la felicidad de los gnomos. Si usted es un buen rey, entonces dígame por qué capturó al príncipe Evie y corrió a Avilina. Eso es, porque no me gustaban en absoluto. Por favor, denos una razón lógica por la cual ellos no le gustaban. No me gustan las personas tan amables como él y que solo se aparecen cuando el sol brilla. Pero no me preocupa. Y a pesar de todo, él ha llegado a ser uno de mis favoritos. ¿Quiere decir que el príncipe está vivo? Sí, claro que sí, pero como un ornamento hecho de acero. ¿Un ornamento de acero? Pero, ¿no puede ser? Sí, aunque no lo crean. ¿Ustedes vieron una serie de ornamentos en el pasillo antes de venir aquí? El príncipe Evie se encuentra como uno de ellos, pero en un cuarto mágico. ¿Qué? ¿Mágico? Pero eso no se hace con un príncipe. ¿No le da vergüenza? Si de verdad es un buen rey, regresa al príncipe a la normalidad. No, no puedo, porque no tengo el control del cuarto mágico. Si quieres sacarlo del hechizo, debes hacerlo tú misma. Tienes que descubrir cuál es el príncipe Evie entre todos los ornamentos. ¿Qué? Ahora, si tocas el que tú crees que es el correcto y aciertas, regresará a su estado normal. Pero si tocas el incorrecto, tú también te convertirás en un ornamento de acero. Por lo tanto, es importante que lo hagas con mucho cuidado. De lo contrario, una equivocación puede ser terrible. Ahora, lo encuentres o no, siempre tendré más ornamentos. La verdad es que me divierto mucho con el cuarto mágico. Y cada vez tengo más invitados. Y me parece que con ustedes esta vez será maravilloso. Ya, ya, ya.